Y cambiamos de tema y nos vamos hasta Colombia, pues la guerrilla de las FARC y el gobierno retomarán las negociaciones de paz después de que la guerrilla acordó liberar al general Raúl Alzate y también a otros cuatro rehén cuya captura había llevado a suspender el proceso de paz, según informa Reuster. Representantes de Cuba y Noruega, las dos naciones garantes del proceso, anunciaron desde La Habana que las FARC y el gobierno acordaron los términos para poner en libertad a los detenidos. Las partes han acordado las condiciones necesarias para la liberación de las siguientes personas. General Rubén Darío Alzate, Cabo Jorge Rodríguez, Soldado César Rivera, Soldado Jonathan Díaz, Señora Gloria Urrego. El comunicado no establece cuándo Alzate podría ser puesto en libertad o cuáles son las condiciones, pero los representantes de Cuba y Noruega señalaron que las liberaciones se realizarán a la brevedad posible.